Establecer un protocolo, recuperamos empleos, no incrementamos los contagios y todo esto para terminar cerrando por las deudas. ¿Me explico? Y la primera vez abrimos, con cuidado, pero esta vez si cerramos, no vamos a volver a abrir. Es casi el 70% de los restaurantes pequeños que están a punto de cerrar por las deudas que tienen con los bancos. ¿Qué se puede hacer en este caso? Pues actualmente este es un reto muy grande. La gente asumía que los restaurantes podíamos ser un foco de contagio y nosotros hemos demostrado que con nuestras medidas estrictas, con nuestro protocolo de bioseguridad, con quien hemos sido muy disciplinados, eso no ha sido así. No ha habido contagios a lo interno de los restaurantes mientras hemos estado trabajando los pequeños restaurantes con este protocolo y hemos logrado detectar cuando alguien viene infectado a su casa y lo aislamos antes de que haga ningún tipo de daño y le damos tratamiento. No hemos tenido ni una sola persona que ha muerto que ha trabajado en un restaurante. O sea que nosotros hemos sido parte de la solución. Hemos trabajado muy duro y poco a poco empezamos primero atendiendo a domicilio para llevar. Recientemente estamos en el tiempo piloto para atender adentro solo al 50%. Y mientras nosotros vamos avanzando poco a poco y hemos demostrado que sí se puede hacer, nos encontramos con un nuevo reto que es un reto que si no lo resolvemos realmente puede ser nuestro final. Y es el tema de los acreedores, los bancos, las deudas, las tarjetas. Ahorita todos se nos están acercando y como ven que estamos empezando a abrir, nos están visitando y nos están exigiendo que paguemos nuestras deudas con los mismos términos que teníamos antes, con las mismas tasas, incluso nos han capitalizado intereses. Nos están cobrando intereses, sobre intereses, de todo este tiempo que estuvimos cerrados. Cuando nuestros ingresos aún no alcanzan ni siquiera el 50%, rondan todavía el 20% y el 30%. Y nosotros ahorita nuestro enfoque, nuestro énfasis es poder pagar nuestros colaboradores, poder pagar los sueldos, los salarios. Todavía no tenemos ganancias. Nuestro rubro es un rubro noble y sabemos que sí vamos a poder salir adelante, porque sabemos que el pueblo cree en nosotros y nos va a visitar y va a seguir consumiendo lo que es hondureño. Pero por el lado de las deudas, ahí está nuestro peligro. Nuestros acreedores ya nos están buscando y nos están diciendo que si nos pagamos, nos van a quitar, nos van a cerrar. Y esto tiene que ver con todo, tiene que ver con rentas, con electricidad, con bancos, con tarjetas, con el mismo seguro social. El seguro social no perdona. O sea, no nos está atendiendo el seguro social si tenemos retraso y no nos permite dar tampoco ningún tipo de arreglo. O sea que realmente tenemos ahorita todas las de perder. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Nosotros hemos cumplido y hemos demostrado que podemos ser parte de la solución. Ahora ocupamos que de parte del gobierno emitan una ley, un decreto, un alivio que nos permitan readecuar deudas. No estamos pidiendo dinero regalado. No estamos pidiendo que no vamos a pagar. Nosotros queremos pagar, pero no con los términos que estábamos. Es imposible. Y si es así, vamos a tener que cerrar. El 70% de los negocios de los pequeños restaurantes a nivel nacional estamos en esa condición. Y si no tenemos una solución rápida, vamos a tener que cerrar. Sabemos que los que generan el empleo son estos pequeños negocios y ahora se están enfrentando a otro tipo de pandemia. ¿Se podría decir? Porque los acreedores no les están perdonando las deudas. Es correcto. Ahorita los bancos dicen o pagan o pagan. Las financieras, las ventas de carros dicen o pagan o pagan. O les quitamos las cosas. Ahorita ustedes pueden ir a todos los lugares que son casas de empeños. Todos estos lugares que la gente dice no tengo para pagar para la escuela de los niños. Y van a vender lo que tienen. Entonces, una cuestión era cuidarnos en términos de salud. Y otra cosa es poder sobrevivir a mediano y no digamos largo plazo. En realidad, si ustedes pueden observar, hemos sido capacitados para poder estar cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Si ustedes pueden ver alrededor, nosotros tenemos los menús virtuales. Todos trabajando con desechables. Todo lo que en realidad nos demanda cómo tenemos que hacer con el trabajo de bioseguridad. Y desde que ustedes abrieron, ¿cómo ha sido la influencia de los clientes? ¿Se han tenido o ustedes creen que están en riesgo de cerrar? Bueno, en realidad, fíjense que ha sido una situación bien dura. Definitivamente es una etapa, es un comienzo. Más que ganancia, ha sido pérdidas en ese aspecto, si podemos llamar así. Las ventas han bajado a un 20%, lo podemos llamar así, definitivamente. Pero estamos haciendo el esfuerzo. Con los dueños del negocio, pensando siempre en el personal que tenemos, ¿verdad? Tenemos cierta cantidad de personal y se imagina nosotros cerrar el negocio. ¿Cuántas personas desempleadas quedarían? Pero bueno, gracias a Dios estamos haciendo todo el esfuerzo. No tenemos ganancia, definitivamente les decimos, no tenemos ganancia. Gracias a Dios lo hacemos para sostenernos. Y ahí vamos, esperemos en Dios que esto pronto mejore. ¿Y qué opciones tienen ustedes para poder levantar el negocio? Bueno, opciones, ¿en qué aspecto? ¿Verdad? Solo confiando en el Señor, confiando en Dios, porque definitivamente ha sido un esfuerzo, un sacrificio. Bueno, recordamos que somos una empresa privada. A veces uno dice que necesito ayuda del gobierno, ayuda, ¿no? En realidad nosotros, con el esfuerzo de los dueños, ¿verdad? Hemos podido subsistir, seguir adelante. Pero bueno, en primer lugar, lo que estamos haciendo es confiando en Dios. Es el único, ¿verdad? No podemos decir... Yo creo que así como estamos nosotros, hay muchas microempresas que están en esta situación en la que nosotros nos encontramos. Pero bueno, confiamos en Dios que pronto se pueda recuperar esto. Lo único, como le digo, lo que podamos hacer y estamos haciendo es confiando y pidiéndole a Dios que pueda mejorar las ventas. ¿Cuántos empleados tienen ustedes acá? Tenemos alrededor de 8 personas, de 8 a 10 personas. ¿Algún mensaje para las autoridades para que los dejen trabajar? Bueno, en realidad, un apoyo, apoyo, ¿verdad? En el aspecto económico, que se enfoquen bastante en las micro y medianas empresas. Bueno, como les digo, en realidad le damos gracias a Dios que empresas pequeñas como la nuestra, está a flote. Y está a flote por la misericordia de Dios. Como hay otras empresas que en este momento han cerrado, ¿verdad? Entonces, hombre, esperamos en Dios que podamos seguirnos manteniendo y que consideren definitivamente que tomen muy en cuenta el gobierno, la empresa privada, ¿verdad? Que puedan brindar apoyo, apoyo a las micro y medianas empresas, ¿verdad? Para que nosotros podamos salir a flote. Gracias.